Es una urgencia. No lo veas como una invasión a tu privacidad. Pero antes de comenzar las clases, yo necesito saber cómo te sientes. Cuéntame los detalles de qué pasó ayer en el atentado que te hicieron. Bueno, es que no se sabe bien. Fueron pandilleros o rateros, no sé. El chiste es que alguien disparó y la bala le cayó al profesor Gilberto, pero... pues no pasó nada grave, gracias a Dios. Mala puntería. ¿Cómo dices, Mauricio? Digo, porque si querían pegarle al profe, fallaron. O sea, me refiero a que, bueno, ya la bala no hizo daño, ¿no? Fallaron porque no hizo un daño grave. Pasó, fue más el susto que otra cosa, ¿no? Pues sí, así es. Bien, bueno, ya podemos comenzar. Ahora solamente quiero concentrarme en dos cosas. La primera es la beca. Lo económico en casa no está bien. Está como en el país, de mal en peor. ¿Y la segunda? Tú. Desde el primer momento en que te vi, siempre me gustó pensar en ti. No sé por qué cruzaste mi camino. Quiero que nunca olvides esto. Pase lo que pase, recuérdame como el hombre que siempre quiso lo mejor para ti. Yavili me avisó que esta noche se decide a todo abogado. Mauricio va a hacer el delivery para pagar mi abogado. Y ya, no se las va a poder dar de la inocente como siempre. Se metió en un camino sin regreso. Es que yo siempre lo dije. Todo el mundo le llega a su momento. ¿You got it, bro? Te dije que dejaras todo en mis manos. El pánico lo puso a correr. Tiro, la sangre. Ven. Quiero que meta las patas en la caca. Estipas, paso. Si yo no le pago a mi abogado esta semana, pierdo el caso y me entierran aquí. Respira tranquilo, brother. El plan salió perfecto. Y el que se apareció a última hora al lado de la profesora, nos ayudó mucho. La primera vez fallas a propósito, para que el pagador reciba el mensaje. La segunda vez, cuando ya tienes el dinero en la mano, no pueden haber fallas. Si hay una bala con el nombre de tal Miranda, se la van a sembrar en la cabeza. Esto me está sonando a... a despedida. Y no entiendo. Cada vez que me pierdo en tus ojos, siento que no me hace falta nada en el mundo. Podría alimentarme con una sonrisa tuya, sin necesidad de nada. Tú tienes un... No estamos aquí para hablar de nosotros, Mauricio. ¿Tú crees que podamos hacer esto sin que salgas con una de las tuyas? Una nueva apuesta o que me inventes algo de JP. Yo ya con JP hablé. Y si quiere, vas y le preguntas. Y te voy a prometer a ti exactamente lo mismo que le prometí a él. Prometo no causarte más daño. Es más, no tienes idea de lo que voy a empezar a hacer para evitarte un problema.